Se quema Aura Arce en la paila. Mariela Viteri la entrevistó y vamos a ver lo que cuenta Aura Arce. Pasajes secretos de su vida que salen a la luz. Un momento que sin duda marcó su vida. Ruedelo. En casa, siempre en casa. ¿Tu papá murió? Mi papá falleció hace 15 años. 15 años. ¿Y tu mami no ha vuelto a enamorarse? No, mi mamá dejó eso ahí. Yo siempre admiro esa fortaleza que ella tiene. Ella de no demostrarse. Por eso cuando hablan de cómo superar un ser querido, dice la gente, suelta. Ya pasó. A mí particularmente. Han pasado 15 años. Y cada vez que lo digo, me duele. Yo siento que me dejaron huérfana. Porque en casa, cuando éramos niños, mi mamá era la dura. La que es, sí. Yo me quejaba porque no me daban rápido la comida, nos pegaban. Por todo, nos pegaban hasta por gusto. Y mi papá era el que no le pega a los niños. Era el que jamás me pegó. Una a una. Una vez yo hice un comentario, porque siempre era imprudente, de que llegaron a la casa familiares. Unos amigos de él. Y yo me quejé. Y mi papá, ¿sabes lo que hizo? Me llevó afuera y me echó un balde con agua. Y me dijo, nunca más hagas un comentario delante de los demás. Pero no me pegó. Y era para mí, mi papá, que se fue. Después, es un vacío que jamás nadie lo va a llenar. Yo le cuento siempre a mi hija. No, y nunca se quejaba. Habían días que le iba mal, le iba fatal. ¿En qué trabajaba? Mi papá era policía, luego se quedó sin... Ay, cierto, me dijiste que era una servilletita. Y luego ya se quedó con trabajos eventuales. Y como cualquier otro, se la jugaba. Se la ganaba. ¿Y tu mami lo ayudaba? Mi papá era... Gracias, Victoria. ¿Te imaginas en una familia con tantos hijos? Claro, no, imagínate. Salir... Mi mamá esa es la fortaleza. Pero ella trabajaba. Ella en casa cuidaba a los niños. Solo cuidaba a los niños. Porque éramos bastante. Claro, que me daba luz cada dos años. Éramos bastante. Entonces a mi papá tampoco no le gustaba que mi mamá trabajara. Porque era como designarle a ella el oficio de cuidar. Que es... Yo entiendo. Y por eso, yo a veces escucho de personas que se quejan que la mamá es el niño. Yo no, yo lo tomo más bien como qué fortaleza, qué gran mujer. Cómo nos cuidó. Cómo no nos permitió a nosotros ser malos seres humanos. Entonces ella... Y en un barrio tan complicado. Exacto. Imagínate. Con drogas. Controversial. Con sexo. Con todo. Con bulla. Con AMPA. Bueno, ahora ahí vimos parte de tu entrevista, la entrevista que te realizó Mariela. Incluso ustedes también pueden ir al canal oficial de Mariela y pueden verla completa. ¿Podrías ponernos en contexto referente a esta parte de la entrevista donde habla acerca de tu papito? Bueno, bueno, es una fibra muy sensible hablar siempre, ¿no? Y puede ser canzón, ¿no? Cada quien sabrá cómo supera la muerte de un ser querido. Lo que pasa fue cuando yo recién era mamá, previo a esto había fallecido mi papá, perdón, mi otro hermano. Y luego de siete meses después falleció mi otro hermano, ¿no? Entonces, yo antes nunca había visto llorar a mi papá. Nunca. Él nunca lloraba. No se quejaba. Podían ver las necesidades más... A ver las necesidades más fuertes que puede tener una familia grande. De recursos limitados. Y nunca se quejaba. Y de eso aprendí de él. Me he quedado con muchas cosas de mi papá. Siento que yo soy, como mi papá, muy sensible en ese aspecto. Y fuerte como mi mamá, porque ella me enseñó la fortaleza, ¿no? De que pasaron tantas cosas y se mantuvo firme por sus hijos. Y eso me quebró. Y hasta ahora no he podido superar su partida, su pérdida. ¿Cuántos años tenía cuando falleció? 21 años. ¿Tú? Yo tenía... ¿Y tu papá? Mi papá tenía 57 años. 57. Era un hombre joven. Era un hombre joven que lucía espectacular. Y siempre me imagino... Me imagino... La idea de tener la obra a mi lado. Y viéndolo muy orgulloso de las cosas que... Eso te iba a decir. ¿Qué cusquido? ¿Qué crees que te diría tu papá en este momento si estuviese bien? ¿Sabes qué? Yo me acuerdo, cuando estaba en la universidad, que Jairon vivió y conoció esa parte dolorosa de mi vida. Porque estudiábamos juntos. Y me acuerdo que el segundo año, porque yo estaba estudiando otra carrera, y cuando entré a la universidad, ellos ya estaban terminando el primer año. Entré el segundo y me dieron mi carnet. Y en el carnet me pusieron... Y ya te ponían como periodista en la FAXO. Entonces mi papá estaba en la sala de la casa, sentado en los muebles que recién había remodelado de casa. Y cuando le digo, mira papá, ya me dieron mi carnet de la universidad. Y dice, soy periodista, tú querías una hija comunicadora. A mí y a mi hermana, que las dos estábamos. Y dice, soy el hombre más feliz del mundo. Estábamos solo los dos. Por eso cuando hice mi tesis, mi tesis fue dedicada para... Siento una frustración. No sé, quizás hay personas que no pueden... O no se van a sentir identificadas, o no se van a sentir exageradas. Pero siento que él me quedó debiendo eso. Haber compartido esta felicidad que siento ahora. Es un lágrima de felicidad y de frustración de no... Haberle podido demostrar que esa niña, que esa chica, con tantas situaciones que pasó en algún momento, iba a cumplir sus sueños. Y siempre hago las cosas pensando en mí y en su recuerdo. Y en el recuerdo de mis hermanos. Porque él era un hombre que se sentía muy orgulloso de cada cosa que hicieran sus hijos. Lo más chiquito. Un carnet de la universidad. Me lo digo con tanta felicidad. Y dice, Dios mío, papá, voy a ser una profesional. Y voy a descubrir todos mis sueños. Y la vida me lo he ido regalando. De a poquito, trabajando. Con muchísimo amor. Y por eso siempre soy y trato de hacer ese equilibrio en muchas cosas. Nunca me tomo a pecho, nada. Jamás llevo y daño mi corazón por las cosas o las acciones que puedan tener las personas en este medio. Porque este medio es malo. Existe gente muy mala. Y tú con el tiempo te das cuenta quién sí y quién no. Y esas son las cosas que me hacen ser y yo me considero una persona especial. Distinta, diferente. Porque Santiago sabe. Para mí se apagan las cámaras. No me interesa la vida de nadie. No me importa. No me importa si voy a reunirme con mis amigos. Uy, me cago en la risa. Me vas a ver en calentador, en camiseta, comiéndome cualquier cosa. O puedo estar en el mejor lugar. Pero mi esencia jamás cambia. Entonces, siento que ese es el legado que quiero dejar para la gente. Que hacer farándula. Y hoy lo compartí unos hackers. Hacer farándula no es polémica. Hacer farándula también es compartir historias de vida. De lo que nosotros vamos haciendo en este mundo. O la huella que queremos compartir o dejar. Y la mía es de la empatía. Del respeto, de la lucha, del trabajo. Y de poder cumplir tus sueños. De ahí en más, cada quien tomarán mi vida, mi historia. Como algo que les pueda servir de inspiración. O quizá de repudio. Puede existir. Porque no somos monedita para caerle bien a todo el mundo. Pero trato en lo posible de ser una persona natural. No estoy posada. No estoy ensimismada en creerme en la mejor. Yo creo que ese título te lo da, primero, el público. Y segundo, lo que digan tus familiares, tus amigos, tus sobrinos. Para mí eso es importante. El impacto que tengo en mi familia. Cómo me reciben en casa. O lo poquito que yo pueda hacer con ellos. El resto, yo creo que es por añadidura, ¿no? Lo que puede hacer este medio con nosotros. O las menciones o los honores que podamos tener. Ese es mi mensaje para todos ustedes. Y creo que más que paila de paila, esto es una paila emotiva. Evita, te quemaste. Es una paila de... Por eso es que trato en lo posible. No hablo porque me rompe, me rompe. E insisto. O sea, muchas personas pueden decir, no, ha pasado tanto tiempo. Pero cada persona sabe cómo superar la partida de un ser querido. Vamos a darte un fuerte aplauso porque eso es lo que te mereces. Un aplauso también de felicidad, de alegría, de empuje. Y nosotros, tus compañeros, como siempre, también aquí, brindándote ese apoyo durante muchísimos años. Y seguiremos muchos años más juntos. Un fuerte aplauso para ahora. ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver!